La FIFA como termina Y entonces están los equipos y siempre se pasan los filmas así y la cámara va firmando y cuando estaba el himno argentino iban pasando por los cuadros y hubo una silbatina y una mucho estruendosa y entonces él cuando le llegó la cámara él le dijo hijo de mi puta los reputió ¿no? hijo de mi puta la concha de su madre pero así abriendo mucho la boca que recontra notó una puta así se lo dijo así directo bueno que era donde él estaba